Intendente, continúan las acciones junto a la legislatura de Río Negro para fortalecer el turismo en Yorquín, ¿cómo nos puede contar de la reunión? Hola, muy buenas tardes, tal cual es así, hoy estuvimos con Renda, continúan las gestiones para fortalecer el espacio físico para recibir a nuestros turistas, así que bueno, pudimos revisar el proyecto de público conocimiento, estamos ahí detrás de la construcción de un parador, entonces le dimos el ok hoy para pasar a una siguiente forma. ¿Ya tendrían los planos? Ya tenemos los planos, así que ahora ya queda la revisión técnica y la ejecución ya para darle la finalización. También dialogamos sobre una posibilidad de hacerlo en dos o tres etapas, y bueno, esto teniendo en cuenta el contexto económico a nivel provincial, a nivel nacional, se toma en consideración también. ¿Cómo modificaría la vida de la gente de Yorquín con este proyecto? Bueno, nosotros lo que planteamos en la primera visita fue de que no tenemos todavía un fortalecimiento y un óptimo recibimiento para los visitantes, así que desde ahí es la impronta y fortalecer el turismo de la estepa. ¿Charlo, algún otro tema aquí en la legislatura? Sí, si bien no en la legislatura, estuvimos por otros ministerios como el de producción también, dando una información muy precisa sobre la actualidad de la producción ganadera, sobre el estado sanitario de los animales en relación al ovino, así que también pedimos el acompañamiento y vamos a fortalecer el acompañamiento a nuestros pequeños productores. Estamos aquí en el marco de la apertura de sesiones, ¿cuál es su impresión sobre el discurso del gobernador? No, la verdad que bueno, vinimos también a acompañar a nuestro gobernador, vinimos acompañados ahí para optimizar recursos humanos, económicos, con la intendente de Tepil Canilleu, intendente ingeniero de Oaxaco Asi, y no, la verdad que es muy, para mí que estoy arrancando mi carrera política, es muy impactante y muy claro el discurso que dio nuestro gobernador, así que bueno, desde ya el acompañamiento hacia él y hacia el pueblo de Ñorquinco y para toda la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.